¿Qué es el robo de Anaco, Estaban Zabategui? Otro de los casos que vamos a reseñar hoy es el robo o varios robos ocurridos en Anaco, Estaban Zabategui, por parte de unos funcionarios de un organismo de seguridad ciudadana con delincuentes. A través de un modo operativo que se venía dando en Anaco, Estaban Zabategui, los pesquisas de la delegación municipal de Anaco comenzaron a hacer una serie de análisis y seguimientos, pesquisas que condujeron a la detención de los ciudadanos Melvin de Jesús Díaz, de 18 años, Ángel Luis Torres, de 24 años, miembro de un organismo de seguridad de Estado, Ángel Arnoldo Tablante Bolívar, 35 años, apodado El Amarillo, Carlos José Urbano Martínez, de 32 años de edad, apodado El Trampa, y el jefe de este grupo criminal de nombre Noel Efraín García, de 43 años de edad, apodado El Viejo Noel. Él era el encargado de organizar e ir buscando los objetivos para someter a las personas y despojarlos de sus bienes, ya sean vehículos, algunas tiendas que fueron objeto de robo y residencias allí en Anaco. Es allí cuando los funcionarios comienzan las pesquisas y logran detener a estas cuatro personas que fueron puestas ya a las órdenes del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Es hacer notar que la organización a la cual estaban escritas, estos dos funcionarios policiales, pusieron todo el empeño y colaboraron en todo momento, también para sanear, como lo hacemos todos los organismos de seguridad ciudadana, para sanear nuestras instituciones de hombres y mujeres malos. Gracias por ver el video.